La vigente de la encina es chiquitita muy bella La vigente de la encina es chiquitita muy bella Y el niño que lleva en la rojo todo se pade a ella Y el niño que lleva en la rojo todo se pade a ella Ave María, Ave María, Ave María de amor Fue la regla del cielo, lleno en mi corazón Con los hijos de baño, profesan un gran cariño Con los hijos de baño, profesan un gran cariño La vigente de la encina es chiquitita muy bella La vigente de la encina es chiquitita muy bella Fue la regla de la encina es chiquitita muy bella La vigente de la encina es chiquitita muy bella Que caña para hacer ya consuelo Oh Madre mía, oh Madre mía La vigente de la encina es chiquitita muy bella La vigente de la encina es chiquitita muy bella La vigente de la encina es chiquitita muy bella La vigente de la encina es chiquitita muy bella La vigente de la encina es chiquitita muy bella ¡Viva!